Hace unos días la dirección de vinos y licoles informó que clausurarán alrededor de 80 establecimientos del sector de bares y cantinas. Por ello, los propietarios de estos negocios, representados por Rosalba Ramírez Miravete, solicitarán una prórroga para pagar el adeudo que tienen con el ayuntamiento. Yo estoy en espera de la respuesta precisamente del presidente y de la Comisión de Hacienda. Antes de las elecciones yo metí un escrito precisamente para el pago de las licencias, para un descuento, para descuento de adultos mayores y menos válidos. Entonces yo estoy en espera de que, porque sí estaban clausurando antes los negocios y yo pedí una prórroga para que se haga ese pago. Y pues yo digo, con todo respeto, que al presidente municipal también nos entienda la situación económica que hay. Se va a pagar, pero estamos esperando la respuesta sobre el descuento. Sí, ellos ya se van y nosotros queremos dejar definitivas las licencias que se deben de mi gremio y de la gente que se acerca a mí, la verdad, porque se les está apoyando. Otro factor que ha ocasionado la falta de pago es la situación económica por la que está atravesando el país, además del paro magisterial, lo cual les ha ocasionado una disminución de sus ventas hasta de un 50%. También que tome en cuenta todo el clandestinaje que hay, de verdad, eso nos afecta y nos pega mucho. Y el tiempo en que estamos viviendo una crisis espantosa, no hay dinero, los negocios están bajos en ventas. Y ahorita que es tiempo, aunque no hubo clases, hay clausuras. Todo eso conlleva a que las ventas bajan más del 50% y muchos pagan renta, pagan empleados. Y aunque uno quiera, de verdad, pagar, a veces hay problemas imprevistos, ¿sí? Y pues muchos pagan renta de empleados. Todo eso pega y yo sí le pido al presidente que ahora sí que nos deje, que si nos cierran los negocios menos se van a pagar las licencias. Entonces yo le pedí hasta el mes de septiembre que nos dé la respuesta, pero yo ya he andado a las vueltas, no lo he podido ver, pero sí nos interesa pagar las licencias. Vale la pena recordar que la dirigente de restaurantes y centros nocturnos fue regidora de salud en el trienio que presidió Gustavo Pacheco Villaseñor y en ese tiempo presentó una ley de bares y cantinas. Sin embargo, este no fue aprobado. Para la siguiente administración, Álvaro Vazely Sugaldi, quien también es dirigente de este sector, ocupó un espacio dentro del cabildo y ha declarado que impulsará la creación de un nuevo reglamento. En ese sentido, Rosalba Ramírez manifestó lo siguiente. Pues te voy a decir, mira, yo cuando fui regidora yo hice un reglamento, ¿sí? Nunca me lo quisieron aprobar. Nosotros que estamos en este medio y que hemos vivido en este medio y sabemos, porque sí sabemos, pues sabemos lo que nos afecta y lo que no nos afecta, ¿verdad? No vamos a ser abusivos, ¿sí? Pero ojalá, ojalá y se dé, de veras, porque sí hace falta un reglamento, pero que se apegue, que se apegue a las reglas y a las normas y a las necesidades de nosotros, ¿sí? Hacer un buen reglamento, pero siempre hay intereses que se afectan. Por eso nunca se ha aprobado un reglamento de bares y cantinas. Eso es lo que ha pasado. Por último, comentó que las cuotas que pagan este tipo de establecimientos se fijan dependiendo de su actividad, pues un centro nocturno paga 20 mil pesos al año, mientras que un video bar 15 mil y un bar y cervecerías 5 mil pesos. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.